Hola chicos, estoy un poco bastante enfadada porque he grabado todo un gameplay y pues mira, pues lo que ha pasado es que sin querer he puesto a desactivar el audio y he estado grabando pues sin audio, así que la primera parte de esta serie está... que no está, así que bueno, es breve, era más bien lo que es el... estábamos jugando con el hermano, con el chico, y lo que hemos hecho es ir a una fábrica a sabotearla y poco más, así que no os preocupéis, tampoco nos hemos perdido nada. Ahora estamos con la chica. Estoy un poco enfadada de la verdad porque es que grabar para después, menos mal que me ha dado por mirarlo porque imaginaros vosotros de que me ponga aquí a grabar y... y nada, madre mía. Pero bueno, pues bueno, os voy a contar más o menos lo que estaba contando en el otro vídeo. Yo estoy subiendo otra serie también, que es la de Resident Evil, pero el problema es de que no me gusta... jugar muchas veces cuando me quedo atascada en un sitio. Entonces, lo que voy a hacer es... desconectar un poco del juego y cuando refresque un poquito, que diga, venga va, o sí, me volveré a poner a jugar. Porque el problema es de que me he quedado atascada en una parte que es que necesito, o sea... consigo un... como una gazúa, un engranaje y ese engranaje hay que ponerlo en una puerta partiendo de la base, también hay que decirlo, de que estoy súper mal de material que lo he malgastado mucho, por eso sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando juegas a los juegos y no malgastar el material porque luego te quedas sin y pasa lo que pasa. No, tranquilos, no os voy a decir nada. Pues eso. Cuando te quedas atascado es lo peor que te puede pasar en un juego porque juegas ya... a desgana. Y bueno, pues eso es lo que os estoy diciendo. He dejado un tiempecito de jugar, pero no mucho porque estoy más que nada planeando lo que tengo que hacer porque es que aún así, o sea, no acabo de entenderlo bien bien lo que tengo que hacer porque hay que abrir un engranaje ese engranaje se abre, perfecto pero el problema que hay es que se abren todas las... las cárceles, no, las... ¿cómo se dice? Vale. Todas las celdas donde están los monstruos. ¿Qué pasa? Que vienen un montón de monstruos de golpe estoy sin armas estoy sin vida y vamos, que fatal. ¿Qué pasa? Que luego lo que hay que hacer también es abrirse el engranaje en el momento ese se llena... Muy bien, guapa. Se llena de monstruos no da tiempo es que relativamente no da tiempo es que se llene de monstruos hay que abrir una puerta y también el fuego pero es que no da tiempo es que de verdad y estoy súper saturada entonces prefiero tomarme un respiro recargar pilas y si hace falta ver algún tutorial o algo que me dé la idea porque es que fatal. Voy a matar a todos. Cállate, coño. Venga, vámonos por arriba que aquí nos van a hacer pupa. Vale. Bueno, el juego este me gusta mucho lo único que me da una rabia y no voy a volver a jugar la primera parte ya lo he jugado un par de veces que me va a estar lo mismo y es una simple tontería de que el micro estaba bajado. Vale, yo voy a saltarme los vídeos voy a decir lo que estaba diciendo en el primer vídeo que no se me ha grabado la voz que si vosotros queréis yo lo que haré es saltarme la cinemática y bueno y eso ya cada uno si la quiere ver cuando se compre el juego o tal o si lo que queréis hacer me lo dejáis en el comentario mira y haz mil pues yo quiero que me dejen la cinemática eso sí tened en cuenta que los vídeos eran más largos hay personas que les gusta más largo otras personas que les gusta más corto así que vosotros me avisáis y yo haré lo que me digáis ¿vale guapis? Vamos a ver sea un asesino vale las líneas son más fuertes al infiltrarse en zonas peligrosas desde lugares elevados vale o sea vista de vale muy bien vamos a utilizar la vista de águila si yo hago esto y tiro esto ¿pasa algo? no pasa nada es malgastada es que pone mata enemigos con barriles un mato vamos a hacer el salto de fe no me se ha aschivado vale tengo que llegar al laboratorio matando con barriles pero es que no sé cómo se mata con los barriles así que súbete 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 es una caca es una caca porque aún no tiene lo que es el gancho yo creo que si nos metemos por aquí va a ser mucho más fácil vamos a ponernos en modo sigilo y vamos a robarle que te saqueo que te saqueo ya casi estoy vale entonces veis lo que yo decía en el otro vídeo que no se me ha hablado el audio es que veis que hay bastantes flechas amarillas en el mapa significa que tienes bastantes vías de acceso para entrar y esta no es una de ellas no no es una de ellas acabo de tirar una bomba de humo y estoy muy contenta porque la he malgastado mira veis siempre hay que mirar porque en todos los juegos hay cosas escondidas te encuentras mira la bomba de humo que acabo de desperdiciar la acabo de volver a conseguir y bueno pone que por aquí cerca hay malos y el punto verde está encima de mi cabeza pues no sé chica espérate yo es que eso del sigilo no lo llevo muy bien yo prefiero entrar y como entro que se den cuenta de que existo ¿sabes? oi pone hablar aquí dentro estará entonces me van a rabiar el chivato cállate vale directamente ya habla vale los voy a admitir porque es que si no se hace muy largo el juego me da rabia porque se han ido los cuerpos y yo quería saquearlos eso es la alarma la alarma de la pastilla para mi perrita pero no os preocupéis ahora se la doy en un momentito vale tenemos que ir no tenemos que encontrar la llave vale si me pongo por aquí pone que está más cerca ¿dónde puede estar la maldita llave aquí la verdad es que a mí en la vida real me molaría mucho saber hacer esto ¿sabes? no vale vale el truco este que no os lo había contado porque bueno si que os lo había contado pero bueno es cuando tú estás peleando con más de dos personas con una también te sale lo rojo que tiene él que bueno eso es que ya le estoy matado ya le he matado te sale una línea amarilla eso significa que tienes que tocar a contraetacar ¿qué quiere decir con eso? de que cuando tú estás jugando y viene mucha gente de golpe te agobias y dices madre mía me van a matar pero a ver también es cierto de que no todos a ver fiesta de águila eso es lo que os estoy diciendo que también es cierto de que bueno que no siempre es tan fácil pero lo que sí que os puede pasar es de que bueno que os maten pero que es normal es un juego ¿sabes? pero bueno ya veréis que es mucho más fácil si utilizáis lo que yo os acabo de decir abajos yo ¿Dónde, malditas? Si esta era la llave Mierda, ya me han visto Vale, la tiene este ¿Me explicas por qué te has quedado bloqueada? Vale Uff, casi Vale Tiene la llave Y ahora hay que buscar la entrada para el laboratorio Me gustan mucho estos juegos Que son tan realistas en realidad ¿Sabes? Entre comillas No son No son los más realistas Evidentemente no vas por ahí matando No, por ahí matando Pero sí que es cierto De que, bueno Pues que te puede saltar Es que yo no sé a qué se refiere Que maten enemigos con los barriles ¿Sabes? Estoy En la boca del lodo, tío Vale Vale Y ahora vamos a poner en práctica lo que os decía Cuando está así Tocas el amarillo El problema es que tienes que ver Lo que te van a hacer Porque es que La verdad es que está bastante mal esto Mal El truco es Ahora cuando no veáis Que hay Tantos de estos Es tocar amarillo bastante Porque si no os van a matar Amarillo 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 Muy mal, Jazmín Muy mal Vale Es que yo ya sabía Que me había metido En la boca del lodo Bueno, pues Voy a dejar el vídeo aquí Más o menos Ya sabemos Por dónde estamos Lo que tenemos que hacer Y poco más Espero que se haya grabado la voz Y si que me voy a enfadar Con la vida Vale Lo que vamos a hacer Mira Me lo he pensado mejor Vamos a probar De salir Por el techo Para que no nos vean Que se me va la voz Para que no nos vean Para que no nos vean Vale Es una caca Pero me obliga A ir por aquí ¿Acaso crees? ¿Acaso crees? Oh Vamos en este Yo estoy probando por aquí Todo puede ser Que se desincronice Lo ves lo que digo Es que el mapa es enorme Es que es enorme el mapa Mira, punto de entrada Y nos evitamos Tanta Tanto rollo Bueno, dadme un segundo Que abro la puerta Que están los perritos aquí Hola, buenas Perrito guapo Ahora se van a pelear los perros Y ahí se voy a tener Que cortar el vídeo Espero que se porten bien Vale Tenemos que encontrar La entrada del laboratorio Ay, de verdad Estos perros Espera un momentito Por favor Por favor Ay, Dios mío Qué pesado eres Vale Darme un segundo Y ya estoy aquí de nuevo Vamos a ver Por aquí Por aquí hay alguien malo Aquí arriba Vamos a matarte Vamos a ver Vamos a ver Qué hay por aquí Y creo que ya encontrarán La entrada secreta ¿Aquí? ¿Aquí? No Vale Vale Creo que ya lo he pillado A ver La entrada secreta A esta caca ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? No No ¿Aquí está? No ¡Suscríbete! ¿Y por aquí abajo? ¡Quiero encontrarlo! A ver, pone punto de entrada arriba. ¿Y que no encuentro nada? ¿Será por aquí? Vamos a ver. Es que está clarísimo, pero ya hemos entrado por aquí entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la anta? Yo creo que es por aquí. Bueno, pues no nos encontramos. Pues vamos a acabar míticamente. La, 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 la. Vamos a ver. Estoy cabreada porque no encuentro la puta entrada Ya estoy más tranquila Que te saqueo, que te saqueo Pues será por aquí De verdad esto de tener perros es como tener hijos Yo creo que esto es la entrada secreta Por aquí 57 Yo creo que Yo creo que si, que si me meto por aquí Hostia que no te había visto Que pesados Es que es prácticamente imposible De que me esté alejando Y que ese sea el sitio Me tenéis a estar coño ya todo Vale pues Si habéis jugado este juego Y sabéis por dónde está la entrada secreta Me lo podéis dejar por fin Más que nada es que me voy a volver crazy Roxy, de verdad, eh Bueno, que me voy Que la perra está haciendo maldades Y eso no puede seguir así Oye tú Madre mía Madre mía Tenía a estar coño ya todo Es que ponen la entrada es por ahí abajo Vale, super guay Vale, quiero saber cómo se tira esto No, 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 no No, no, no No, no No, no, no a top ¡Ah! ¡Madre mía! Después de mil años encontré la entrada, encontré el entrado después de mil años. Pues nada, después de encontrar la entrada lo dejo aquí. Muchos besitos. ¡Adiós! Dejad en comentarios las cosas que queráis mejorar y todo el rollo. ¡Chao, bacalao!